Oración de San Patricio por los fieles. Que la fortaleza de Dios nos guíe. Que el poder de Dios nos guarde. Que la sabiduría de Dios nos instruya. Que la mano de Dios nos proteja. Que el camino de Dios nos dirija. Que el escudo de Dios nos defienda. Que los ángeles de Dios nos guarden contra las acechanzas del maligno. Que tu gracia, Señor, sea siempre nuestra, hoy, Señor, y para siempre. Amén.